Varios reclusos de la cárcel judicial en Valledupar resultaron heridos en un motín desatado por operaciones de control realizado por las autoridades. La trifulca se desencaenó por el ingreso del cuerpo de reacción inmediata al penal debido a las constantes quejas de múltiples extorsiones que se gestaban desde el interior del establecimiento y se dio por orden de la dirección del INPEC con acompañamiento de la Procuraduría informó una fuente de entero crédito a este medio de comunicación. La presencia de este grupo especial del INPEC no fue de agrado para los privados de la libertad, ya que no les gusta este tipo de requisas, por lo que encuentran elementos prohibidos como celulares y elementos cortopunzantes. La madre de uno de los presos, que al parecer resultó afectado en el amotinamiento, se dirigió hasta las instalaciones de la cárcel y aseguró Que anoche hubo una riña o pelea, yo no sé qué ojo lo que hubo, y al hijo mío le dieron una palera que está hasta sin resuello, el compañero que me llamó me dijo vengase porque el hijo suyo está malo. O sea, su hijo lo puñalearon, está mal aquí, ¿en qué patio está? La puñaló fue en palera, una palera. ¿En el patio 3? Sí, en el patio 3. Cristian Eduardo de la Cruz. ¿Cómo se llama su hijo? Cristian Eduardo de la Cruz. ¿Tiene tiempo de estar aquí en la judicial? Sí, ya va para dos años, pero ya él tiene la orden de salida, ya él tiene el papel de salida. ¿Y quién le dijo que se ha venido? ¿Se formó una riña aquí? Sí, adentro. ¿Y qué le han dicho las directivas del penal? No dicen nada. No, no dicen nada.